La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Si hubieran sido ellos legalistas no hubieran alcanzado la salvación tampoco Porque la salvación no es por la obediencia a la ley sino por el obrar de Dios por fe en él y esa es la fe que a ellos los salvó y los hizo entrar en la tierra prometida Después de eso en el tiempo en que Jesús estuvo vivo estuvieron bastante fieles El pueblo fue fiel, pero vino el tiempo en que muere esa generación y ya vimos que pasó con el pueblo, se corrompe otra vez Y uno tras otro, ¿no? De los jueces que hubieron Dios los entregó al pueblo, ¿para qué? Para que fueran esclavizados, para que fueran afligidos, para que de esa manera no se volvieran a Dios Solamente cuando Dios los afligía el pueblo decía voy a volver a Dios y voy a guardar sus mandamientos Mientras tanto se olvidaban a Dios y así fue la historia en el tiempo de los jueces Uno tras otro, apostasía tras apostasía, cada vez peor y peor y peor Hasta que se hundieron tan grande en que Dios tuvo que destruir asilo Que era el lugar de culto que había establecido, juntamente con el santuario, ¿no? Fue despedazado Fue llevado cautivo por los filisteos Y levanta a Dios ahora un hombre nuevo, Samuel ¿Y qué pasó con Samuel? Samuel, gracias al Señor, ¿no? Fue usado por el Espíritu Santo y hizo una gran reforma ¿Sí? Estableció escuelas en las cuales se estudió otra vez la ley Se estudió el santuario, se estudió el culto Y producto, ¿no? De todo eso, ahora se levanta, ¿no? David Y esa generación de David, ¿no? Que fue fiel a Dios en el cual Dios restaura otra vez el dominio Del pueblo de Dios con ellos Antes de eso habían sido, ¿qué? Después de que ellos, el plan de Dios es que ellos hubieran sido, ¿qué? Cabeza, no cola Pero vinieron a ser peor que cola Fueron torturados Fueron martirizados Fueron, es más, en el tiempo de Gedeón No tenían ni qué comer Le robaban todo Todo lo que tenían Los despojaban de todo Todo por la desobediencia Dios había dicho que si ellos eran obedientes Él los iba a defender Y mientras fueron obedientes Dios cumplió su palabra Pero si ellos no cumplían ¿Cumpliría Dios? Él dijo, no Si yo voy a cumplir la palabra Si obedecen La bendición está para ustedes Pero si no obedecen La maldición está decretada también Cualquiera de las dos El pueblo es el que toma la decisión Y así fue Vino David Dios le muestra el templo en el cielo Le da una visión plena De lo que es el reino de Dios en el cielo Como él reina ¿Para qué? Para que ahora él Llegara a ser un reino Como Dios quería que fuera Y esas revelaciones De ese reino ¿No? Del Mesías Que Dios le dé a David David las escribe en los salmos ¿Para qué? Para que el hijo Porque él creía Que él iba a ser el Mesías Y quiso levantar el templo ¿Pero qué le dijo Dios? Tú no vas a levantar el templo Porque has derramado mucha sangre Eso está en Primera de Crónicas Capítulo 28, 29 No lo vamos a leer Porque nomás estamos haciendo un repaso Y le dice Uno De tu linaje Uno Descendiente tuyo Él Es el que va a qué? A levantar mi reino Pero Dios le dijo A David Le dijo Cuando tú hayas muerto Y hayas sido Y hayas sido reunido A tus padres Entonces yo levantaré uno ¿Sí? De la descendencia de él Dios le dijo bien claro Que no iba a ser Salomón El que iba a levantar el templo Porque Dios estaba hablando Del templo ¿Qué? Celestial Salomón levantó Un templo Terrenal Pero Dios quería Que el pueblo Entendiera Que el Mesías Iba a venir Para levantar otra vez El templo No en la tierra Sino el templo ¿Dónde? En el cielo El templo que Satanás Echó por Tierra ¿No? Que profanó El templo que él Trató de cambiar ¿No? El culto en el cielo Diciendo las mentiras Que él dijo en el cielo En contra de Dios Y arrastrando A la tercera parte De los ángeles A la rebelión Contra Dios Ahora Dios le permite ¿No? A Satanás Mostrar el resultado De la rebelión En contra del santuario celestial Aquí en la tierra Dios Promete Que iba a venir El Mesías Y ese Mesías Iba a ser obediente ¿Si? Ya vimos Que Salomón Fue infiel En cuanto a la obediencia Fue infiel Casi todo Casi todo Lo hizo bueno Al principio El deseo Lo tenía muy bueno Él quería ser fiel a Dios Es más Dios lo honró a él Dándole sabiduría Y haciendo de él El hombre más sabio De toda la tierra Gracias a que Él pidió Algo muy importante Él pidió Que como líder De iglesia Que él aprendiera Que Dios le enseñara A él La manera En como Dios Juzga Y que él juzgara Como Dios juzga Eso fue lo que le pidió Salomón A Dios Y Dios le concede Porque como él Quería ser un buen rey Que juzgara Rectamente Como Dios había juzgado O como Dios juzgaba Él le pidió Esa sabiduría Y Dios le dio Esa sabiduría Y por un tiempo La tuvo la sabiduría Pero que pasó Ya vimos Como Casi todo Lo desobedeció Dios dijo Y aquí vamos a comenzar Hablando De lo que es El tema de ahora El tema de ahora Tiene que ver La ley Hablando de la ley De Dios Dada por medio De Moisés No me refiero Solamente a los Diez mandamientos Sino que me refiero A toda la instrucción Dada por Dios Por medio de Moisés A eso me refiero Porque Nosotros nos engañamos A nosotros mismos Si creemos Que solamente Son los diez mandamientos Juntamente con los mandamientos Vienen los estatutos Vienen los juicios Vienen los testimonios Y a través de eso Se ramifica Todo lo que es La palabra O la instrucción De Dios Ley significa Esa instrucción Ya vimos esa parte Es la instrucción Dada por Dios A través de toda su palabra Estaba anunciado Y vamos a comenzar Por acá Esto tiene que ver Con la ley Dios había dicho Que iba a haber En el libro De Deuteronomio Capítulo diecisiete En el libro De Deuteronomio Capítulo diecisiete Dios estableció O profetizó Que iba a llegar Un tiempo En que iba a haber Un rey Pero hay condiciones Que Dios le estableció Para que ese rey Fuera aceptado Por él Y dice Comenzando El versículo quince En delante Dice Dios Versículo quince Capítulo diecisiete De Deuteronomio Ciertamente Pondrás por rey Sobre ti Al que Jehová Tu Dios Escogiere De entre tus hermanos Pondrás rey Sobre ti No podrás Poner sobre ti A hombre Extranjero Que no sea Tu hermano Primero Esto es bien importante Quien debía De ser el rey Un hermano Un hombre Como ellos Como todo el pueblo De Israel Si No podía ser Un extranjero En el sentido De que viniera De otro lugar Y eso es lo Lo difícil Que hay Biblias Que hay algunas profecías Que también dicen Otro profeta Que iba a venir De lejos El Mesías Si Como está eso Que iba a venir De lejos Y a la misma vez Iba a ser un hermano Bueno De lejos Es porque El Mesías Iba a venir Del cielo Iba a ser El mismo Jehová El que iba A descender Y se iba A hacer Dios con nosotros Emanuel Entonces Como es Él iba a venir De lejos Pero iba a venir De lejos Del cielo Para morar Entre nosotros El santuario Fue Establecido Para enseñarnos Esa verdad Que Dios Anhela O anhelaba Y sigue anhelando Morar entre Nosotros Por eso Mandó Él Y harán Un santuario Para mí Y habitaré En medio De vosotros En medio De ellos Del pueblo Dios quiere Por medio Del santuario Morar en medio De nosotros Y esta Instrucción Del santuario Nos enseña A nosotros Como es que Dios Espera morar Con nosotros Cuales son Los requerimientos Que nosotros Debemos de cumplir Para que Él more En nosotros Así es que Tenía que ser Un Hombre Pero por el otro Lado Dice que Dios mismo Iba a venir Indicando que El Dios Creador Se iba a hacer Que Hombre Dios con nosotros De ahí es donde dice El versículo Muy famoso Ese de Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Donde dice Y un niño Nos es nacido Oh perdón No 7 14 No es así Dice He aquí Una virgen Concebirá Y dará A luz Un hijo Y llamará Su nombre Como Emanuel Que traducido es Dios Con nosotros Eso es lo que Dios había profetizado Que Dios Iba a venir A morar Con nosotros En que En un niño Que iba a nacer Isaías 9 6 Nos lo dice También explica Pero ahora Solamente para introducir Este versículo Y dar una explicación Un poco breve Pero hay mucho Que podemos hablar De esto Un tema completo Solamente esto Dice el versículo 16 Aquí están las instrucciones Para el rey Pero el El rey Que Jehová levante No aumentará Para así que Caballos Ni hará volver Al pueblo A Egipto Con el fin De aumentar Caballos Ok Paremos hasta aquí Fue a Egipto Salomón Por caballos Si Fue a Egipto Por mujer Salomón También Ya lo leímos La semana pasada Lo leímos Que él fue por Se casó con la hija De Faraón Si Y además de eso Tomó mujeres De entre todas Las naciones Que había La mejor mujer Que tenía Cada nación Era para él Tremendo 40 mil caballos Así es Y después viene algo Más terrible todavía Que hizo Salomón Ya lo vimos Además de que toma Para así mujeres Para complacer A las mujeres Y tenerlas contentas A todas Les permitió A cada una De ellas Levantar un Templo Idolátrico Igual como Ellas Lo habían tenido En sus Respectivas naciones Que levantaran Un templo También en Jerusalén Un lugar Alto De tal manera Que ahora Había Un culto Mixto En Jerusalén En cada Esquina Había una Mujer Y esa Mujer Tenía una Plaza Y enfrente De su Plaza Tenía Un templo Idolátrico Un templo Idolátrico Así Fue Como esto Ocurre ¿No? Todo ¿Por qué? Por desobedecer Las instrucciones Que Dios Le había dado Por lo cual Nos indica Claramente Que el Que Salomón No cumplió En sí Todos los detalles ¿No? Del Mesías Ese Mesías Iba a venir En un tiempo Futuro Después de Salomón Es más Terminó El periodo De los reyes Dios tuvo que Deshacerse De todo ese periodo De reyes ¿Para qué? Para mostrar De que Que la venida Del Mesías Iba a ser No tenía No iba a tener Nada que ver Con el pueblo Judillo Tenía que ver Con el plan De Dios Únicamente De él Y la gloria Debe de ser dada ¿A quién? A los judíos O a Dios Que escogió A los judíos A Dios Él merece La gloria Y ahorita Vamos a ver Algunas de esas Profecías Sigue diciendo El versículo 16 Dice Ni hará Volver al pueblo A Egipto Lo cual Salomón hizo Con el fin De aumentar Caballos Porque Jehová Os ha dicho No volváis Nunca por este Camino ¿Sí? Nosotros salimos Del mundo pagano Salimos de ser De las tinieblas Debemos de volver Otra vez Por ese mismo camino Nunca debemos De volver Por ese camino Dios nos escoge ¿Para qué? Para que Seamos hijos De luz Y andemos en luz No en tinieblas Versículo 17 Ni tomará Para así Muchas mujeres Para que su corazón No se desvíe Ni plata Ni oro Amontonará Para así En abundancia ¿Hizo eso Salomón? También lo hizo Versículo 18 Y cuando se siente Sobre el trono Esta parte Es bien importante Escuchen bien Y cuando Él se siente Sobre el trono De su reino El Mesías Y ahora reine ¿Qué es lo que debía de hacer el rey? Este rey ¿Qué debía de hacer? Mi pregunta Dice ahí Miren lo que dice Entonces el rey ¿Copia original? ¿Copia original? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cristo tuvo una copia De los originales Ahora La pregunta es ¿Con qué lo compró Si no tenía dinero? No Las ofrendas que le llevaron Los reyes Es lo que él usó Para tener una copia De los originales Él no tenía Para comprar una copia Dios se lo proveyó Desde su nacimiento Y en ese Y en Y teniendo esa copia De los originales Fue como María Pudo instruirle ¿Sí? A él En la ley de Dios María hizo una buena obra Instruyéndole En la ley de Dios ¿En cuál ley? En esta Lo que está En el antiguo testamento Eso fue lo que enseñó María María no enseñó Otra ley María tenía que Tenía que haberle enseñado A su hijo La ley verdadera De Jehová Ella entendió Que esta ley Es la misma ley Que rige El reino de los cielos Jesús lo sabía también Y lo aprendió otra vez ¿Por qué? Porque él Él sabía muy bien De que esta misma ley Es la Es la copia De los originales Que están ¿Dónde? En el cielo En el cielo La palabra de Dios ¿Sí? Esto Este testimonio De la palabra de Dios Los originales Están ¿Dónde? En el cielo Por más que los hombres Quieran cambiar la Biblia La tuerzan A su Conveniencia Dios Dios es veraz Y él tiene una copia Original ¿Dónde? En el cielo Porque Dios mandó Para que aprendamos nosotros Para que aprendamos nosotros ¿Dónde tiene Dios su ley? Dios le dijo a Moisés Cuando tú termines de escribir ¿Sí? La ley El libro Pondrás Una copia Junto al arca Del pacto Y ahí estará El original ¿Para qué? Para hasta que viniera ¿Quién? El Mesías Ahí va a estar Y Dios la iba a guardar Dios no iba a permitir Que esa copia De los originales Fuera ¿Qué? Alterada Y no ha sido alterada La Biblia nos enseña Que ha sido Dios la ha mantenido En los originales Perfectamente correcto Y ese es el desafío Los hombres pueden Cambiar las traducciones ¿Sí? Pero el original Sigue estando intacto Y Dios lo ha dejado intacto Desde el tiempo de Moisés Y lo confirmó con Cristo Y lo que Cristo conoció Es la misma palabra intacta Cristo predicó Y enseñó Y estudió La palabra intacta De Jehová Él tenía que conocer Esa ley correctamente ¿Por qué? Porque era la única manera Como él podía obedecerla Y cumplir Esta palabra Que él mismo había dado Ahora ¿Para qué? Él iba A escribir una copia Iba a tener una copia original Versículo 19 Dice así Y lo tendrá consigo O sea El original La copia original La iba a tener Consigo él Y leerá en él En esa copia ¿Cuántos días? ¿Cuántos días estudiaba Jesús? Todos los días de su vida Jesús estudiaba Igual como nosotros ¿Verdad? Amén 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 Me gusta hermano De amén Debemos de hacer esto Para nosotros también Porque Pablo nos dice Claramente Sed imitadores De mí Dijo él Así como yo De Cristo Ahora Pablo estudiaba La ley Pablo estudiaba Los profetas Pablo estudiaba La escritura Todos los días Y nosotros Debemos de hacer lo mismo Porque Cristo Hacía eso también No debe de haber un día En que nosotros No estudiamos su palabra Si queremos ser Verdaderamente Hijo de él Acuérdense El padre Que ama a su hijo Le enseña que A hacer Las mismas cosas Que él hace Eso Cristo Nos enseñó a nosotros A que hagamos Las cosas que él hace Versículo 19 Dice Y lo tendrá consigo Y leerá en él Todos los días De su vida Para que aprenda A temer A Jehová Su Dios ¿Para qué? Para guardar Ahí está ¿Cuánto iba a guardar? Todas Todas Las palabras De esta ley ¿Cuánto guardó De la ley Jesús? Todas Todas Ahora Solamente los mandamientos Parece que no Miren lo que dice ahí Dice ¿Y estos qué? Y estos estatutos Para ponerlos Por obra Cuando dice Los estatutos Se refiere Al más mínimo A la más mínima Instrucción Que Dios dio Precisa Y concisa Cristo la obedeció Cristo la guardó A eso vino él No vino a quitar La ley Como la mayoría Lo enseñan Hoy Y vamos a ver Ahora A través de los profetas Que todos los profetas Que hablaron Del Mesías Predijeron lo mismo ¿Por qué los hombres Entonces enseñan Un evangelio Falso De que Cristo vino Y quitó la ley Que ahora ya no Nosotros ya no vivimos Por ley Sino por gracia La pregunta ¿Cristo vivió por ley? ¿O vivió por gracia? Cristo vivió por gracia Para obediencia a la ley Él vivió por fe en su padre La obediencia a la ley Igual manera nosotros Debemos de vivir por fe En él La obediencia a la ley Él es el que hace esa obra Él es el que quiere Que hagamos esa obra A él es el que nosotros Le queremos ¿Qué? Honrar Y termina Y termina El versículo 20 Para que no se eleve Su corazón Sobre sus hermanos Miren lo que dice Miren que bonito esto ¿Por qué debía de ser Él obediente a la ley Y a los estatutos? Para él ser igual como Nosotros Igual como nosotros Miren que Que cosa más grande ¿No? Habrá Y si Cristo Que él es Dios Que guardó la ley Y al guardar la ley Era para Él mostrarnos Que él era igual Como nosotros Que él no hacía Acepción de personas Ahora Ahora hay Que hayan hombres Que se exalten Con una autoridad mayor Sobre los demás Que sea Que establezcan rangos En los cuales Uno es más grande Que el otro ¿Es esto de Dios? ¿O es diabólico? Es animal Y diabólico Dios Cuando Cristo Viniera Cristo vino Por eso Él dice Ya no le voy a Amar más Discípulos Ahora le voy a Amar Mis hermanos Mis amigos Así nos llama Él Mostrándonos Que cuando Él vino Él no se exaltó No se hizo Más grande ¿Sí? Él no vino Para imponer Él vino Para dar Ejemplo Y a todo Cristiano Verdadero Le toca Esta Tarea No de imponerle A su hermano Ninguna iglesia Porque él Que era Cabeza de la iglesia No le impuso A nadie La obediencia A la ley De Dios Cristo no hizo Eso Y cualquier Iglesia Que quiere Imponer A sus Miembros Una obediencia Esa iglesia Deja de ser Iglesia de Dios Y se convierte En una iglesia De Satanás Eso es lo que se llama En el libro de Apocalipsis Sinagoga De Satanás Cualquier Iglesia Que quiere Imponer A los Miembros Ni a los Miembros Tiene derecho A imponer Mucho menos Querer imponer A otros Que no son Miembros De su iglesia Dios Da libertad Para que Cada uno Se le presente La verdad Tal y como Cristo la vivió Y Cristo la vivió En obediencia A su ley Si o no Y que cada uno Reciba Si Reciba Esa ley Reciba Esa instrucción Y que sea para él El mayor Honor ¿No? Imitar a su Maestro Imitar a su Señor Ser como su Como su rey Parte del reino De él Y eso es lo que Él iba a venir a hacer Y termina el versículo 20 Dice Ni se aparte Del mandamiento Miren O sea Cristo vino para que Para no elevarse Él no tenía que ser Un altivo De rostro O sea un hombre Que se creyera Más grande No Cristo vino para ser Igual como cualquiera De nosotros Esta es la grandeza De Dios Y ojalá que todos los hombres Aprendan esta lección Porque después de Dos mil años Todavía hay hombres Que se exaltan Y muy pronto Habrá un sistema Que se va a exaltar En contra de Dios Que tomará un lugar Que Dios no le ha asignado Que va a querer imponer Adoración que Cristo Nunca impuso Esto viene Y está a las puertas Está anunciado Y ya llegó Y queremos decir esto Bien claramente Que ningún hombre Tiene autoridad Por Cristo De hacer tal cosa Es Satanás El que busca Imponer Porque no logra Con la mentira Convencer Busca que la mentira Sea impuesta Dios El único poder Que él usa Para Someter a los hombres Hablando ahora De Dios De Cristo El único poder Que él usa Para someter a los hombres A la obediencia Es el poder Es el poder De la verdad En amor La verdad Es la cual Él busca Hacer A nosotros Razonable Inteligente Justa Buena De tal manera De tal manera Que nosotros Anhelemos Guardar esa verdad Y eso Lo bonito De que Él tiene Termina Versículo 20 A fin Dice Hablando del Mesías El del rey Que iba a venir A fin De que Prolongue Sus días En su reino Él y sus ¿Qué? Ah Indicando Que los hijos Él venía Para enseñarle A sus hijos ¿Sí o no? Y los hijos ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a obedecer La ley también? ¿O la iban a hacer A un lado? La iban a obedecer Y ahorita Vamos a ver Cuanto hay De todo esto Comienzo Poniendo esto Como base Porque creo Que esto Es bien Este versículo Este pasaje Es bien importante Pero aquí está La base En la ley Y acuérdense La ley Es el fundamento Sobre el cual Dios edifica Todo Por más que los hombres Quieran cambiar Esto Esto es lo que Él ha enseñado Ahora bien Ya vimos Que en el En el tiempo De Amos En el tiempo De Oseas En el tiempo De Miqueas Ya vimos Algunos versículos Como el pueblo De Dios Se había apartado De la verdad De la ley Y como ellos Se habían ido A una adoración Falsa Porque Satanás Lo que busca Es eso Busca introducirnos En un falso Culto En un falso Sistema Que tuvo su origen En Babel En Babel Tuvo origen En el falso Sistema De culto Y podemos Ponerle aquí Para Para que sea Más claro En Babilonia ¿Qué? Babel Loña Sería aquí ¿Qué sería? Loña ¿Qué? Aquí se origina El culto El sistema De culto Falso Y cuando Y cuando en Babel Dios divide Las lenguas En ese momento Todas las naciones Son dispersadas Y cada uno Sigue ¿No? En su lenguaje Salen Para imponer Cada uno De ellos De estas naciones Paganas Imponer el culto El sistema De Babel Tenían su lengua Y así Cada quien Tenía su propia lengua Pero el sistema Que ellos Que ellos Salieron A dispersar En el mundo Fue el sistema De Babel Para Hacer Claro Dios ¿Cuál era el sistema De él? Dios levanta Por el otro lado A un hombre Que en él Iba a bendecir A todas las naciones ¿Cómo se llama? Abraham A Abraham Dios lo hace Padre de todas Las naciones ¿Para qué? Para que por medio De Abraham Todas estas naciones Que fueron dispersadas En Babel Aprendieran Del verdadero Dios Y de la descendencia De Abraham Viene o quién El pueblo judío El pueblo de Israel Después el pueblo judío Y después quién Cristo mismo Y de ellos Aprendemos quiénes Nosotros Nuestra base Está en quién En la instrucción Que Dios dio A través de Todos estos hombres Pero en una forma Específica De la instrucción Que él mismo dio En el tiempo De Moisés Ahora Ya vimos un poco De Oseas Después de Oseas Por cierto Oseas ¿Se recuerdan En qué año Más o menos Vivieron ellos? Lo que fue Oseas Oseas Y Oseas Isaías Amos Y Miqueas Ellos fueron contemporáneos Cuatro profetas En un solo tiempo ¿No? Tratando de hacer Que el pueblo Regresara Al verdadero Dios ¿Si? Después de ellos Vino otro periodo En que Dios Levantó varios profetas Y me refiero Al periodo En que Dios Levantó A Sofonías Leímos una cita De Sofonías ¿Se recuerdan? Sofonías Fue en el periodo De En el periodo De Jeremías Eso fue alrededor Pongámosle alrededor Del año 700 Antes de Cristo Hubieron tres profetas Jeremías Abacub Y Sofonías Sofonías Abacub Y el otro es Jeremías Tres profetas más En ese periodo Dios levanta Y probablemente cuatro Hay alguien ahí Que aparece Que no está bien claro Y es el profeta Joel Yo creo que fue En este periodo También Joel Yo creo que fueron Cuatro En este periodo Joel Abacub Jeremías Y Sofonías Abacub Jeremías Y Joel Fueron cuatro profetas También que Dios Levanta después Fíjese Para evitar Para evitar Que el pueblo De Israel Fuera destruido Dios levanta Cuatro profetas Para evitar Que antes De que fuera Destruido La tribu Que quedó Fiel Judá Antes de que Ellos fueran Destruidos Dios levanta Otros Tres profetas Cuatro profetas Perdón Y después Ya cuando viene Cuando ya estaban Cautivos Dios levanta Otros profetas Que es ¿Quiénes fueron? El profeta Ahí fueron El profeta Daniel El profeta Ezequiel Y el profeta Abdias Abdias fue ya En el cautiverio ¿Si? Son todos Esos profetas Por supuesto Acuérdense también Jeremías estaba vivo También durante El cautiverio Es bien interesante Ver Pero miren Vamos a ver Un pasaje Bien claro ¿No? Como estaba el pueblo En el tiempo De Jeremías Ya sabemos Muy bien ¿No? Pero vamos a ver Un pasaje en Jeremías Rapidito Jeremías capítulo 3 Jeremías capítulo 3 Ya vimos en Isaías Ya vimos en Oseas Cómo estaba el pueblo Ahora vamos a ver En Jeremías Jeremías capítulo 3 Vamos a leer Del 1 en delante Perdón Del 6 en delante 6 en delante Jeremías 3 6 en delante Me dijo Jehová En días del rey ¿Qué? En días del rey De Josías Miren El tiempo del rey Josías Josías hizo una obra Muy grande ¿No? Que es bueno leerla En el libro De reyes y crónicas Segunda de crónicas Y Segunda de reyes Producto de las predicaciones De esos 4 profetas Hicieron una reforma Muy bonita En tiempo de De Josías Y dice ¿Has visto Lo que ha hecho La rebelde Israel? Le dice Jehová A Jeremías Y dice Ahora Se contesta Jehová A sí mismo Dice Ella se va Sobre todo ¿Qué? Sobre todo Monte Alto Y debajo De todo Arbol Frondoso Y allí Fornica Y dije Dijo Dios Después de haber Hecho todo esto Se volverá A mí Dice Dios ¿Pero qué? Pero no Se volvió ¿Sí? Israel no se vuelve Ya para ese entonces Estaba dividido Israel y Judá Israel no se volvió Y miren lo que hace ¿Y qué pasó después? Y lo vio Su hermana La rebelde Judá Fíjense Primero Israel Israel No se vuelve Y Y Judá Que era donde estaba El templo De Jehová Se volvió Se volvió Dios Miren lo que dice El versículo 8 Ella Hablando de Judá Judá Vio que Dice Ella vio Que por haber Fornicado La rebelde Israel Yo la había Despedido Y le había Dado Carta de repudio Pero no Tuvo temor La rebelde Judá Su hermana Sino Que también Fue Ella y Fórnico ¿Qué? Hasta ahí vamos A ver Esta parte Necesitamos hacer esto Al tiempo presente Ahorita lo voy a explicar más Vamos a seguir leyendo Un poquito más Vamos a regresar a esto Versículo 9 Y sucedió Que por juzgar Ella cosa liviana Su fornicación La tierra fue contaminada Y adulteró con la piedra Y con el leño ¿Sí? Toda la tierra Fue y adultera Con la piedra Y el leño La idolatría Fue culpa de Judá Y me dijo Jehová Oh perdón Versículo 10 Con todo esto Su hermana La rebelde Judá No se volvió a mí De todo corazón Sino que Fingidamente Hipócritamente ¿Dice quién? Jehová Se creían que estaban bien Pero ¿Cómo estaban? Mal Y me dijo Jehová Ha resultado Justa la rebelde Israel En comparación Con la desleal Judá ¿Cómo? A la luz de Dios El pueblo de Israel Que se había apartado De él Esto Dice Salió más justa Que la Que Judá ¿Por qué? Porque Esta Supo muy bien Que Dios Había dado Carta de repudio A Israel A las 10 tribus De Israel Y por eso Las había entregado A las naciones Y ya las habían destruido Y ahora Ella La Judá Y hablando De una mujer Viendo que la otra Había sido repudiada Todavía Si No se volvía De la fornicación Todavía Seguían Adulterios Todavía Seguían La idolatría Levantando lugares Altos Igual como La Fornicaria Israel Miren Y digo esto Esto Tiene su contraparte Hoy Si Nosotros Como iglesia Adventista Del séptimo día Que Soy parte Todavía Sabemos Muy bien Que Dios Desechó A la A la prostituta Israel Moderna Espiritual Si Dios La desechó En el año 1798 Y permitió Que fuera Llevada Cautiva A las naciones Presa A las naciones Para no ser Más que Para no ser Más madre Pero viene La rebelde Iglesia Adventista Y viendo Que La rebelde Iglesia Católica Había sido Desechada Por Jehová Por Jehová Por haber Introducido La idolatría Dentro del mundo Cristiano Viene ahora La rebelde Iglesia Adventista Y seguimos En la misma Idolatría Que Por la cual Dios Desechó A la rebelde Israel Israel Y nos Hemos Vuelto A él ¿Qué fue Lo que Cambió Israel ¿Qué fue Lo que ¿Qué fue Lo que Mantuvo Fiel Judá Un poco Un poco Tiempo En cierta Manera Fue La ley Si Pero hay Algo Específico Que ellos Que ellos Quitaron Y estos Permanecieron Pero a última Ahora Estos Siguieron Con la Idolatría Le dieron La espalda Al templo De Dios Y al culto Establecido Por Dios De tal manera Que Dios Permitió Ok No quieren Los entrego A Babilonia Que Babilonia Ellos Eligen A Babilonia Que sirvan A Babilonia Y vino El cautiverio Para ellos Igual Como a nosotros Va a llegar Y ya Están las puertas ¿Por qué? Por la Idolatría ¿Cuál fue El pecado? Vamos Rapidito Miren Ya vimos Un poco Y que Estaba Profetizado En Daniel Y en Apocalipsis Que el santuario Iba a ser ¿Qué? Profanado ¿Sí o no? Y que En vez del culto En el templo En el santuario Se iba a poner La abominación Desoladora Y que el culto Verdadero De Dios Iba a ser ¿Qué? Asolado Ya lo vimos En la profecía En Daniel Específicamente Daniel capítulo 11 Y también Apocalipsis 13 Lo leímos ¿O no? Que la bestia Iba a profanar El santuario Los que moran En el santuario Y Al pueblo De los santos Los iba a destruir Miren Bien sencillo ¿Cómo fue esto? Vayan ustedes a Cuando se dividió El pueblo De Israel En primera De reyes Capítulo 12 Primera de reyes Capítulo 12 Aquí está la manera Cómo fue El pueblo Dividido Y por qué Cómo fue la idolatría Que fue introducida No lo voy a leer todo Solamente el versículo 25 en delante Habla de cómo Jeroboam Fue el primer Jeroboam Que dividió Al pueblo Ese Jeroboam Primero Estableció Otros lugares De culto Igual como habían Adorado antes A esa misma manera Él siguió adorando Dios dijo Que la adoración Debía de ser En Judá En Jerusalén Y él dijo No No vayan más A Jerusalén Yo les voy a hacer Templo aquí en Betel Y les voy a hacer En Dan Y en todas las ciudades Que ustedes quieran Pero ya no vayan más A Jerusalén Es lo mismo Que hizo Roma Él estableció Lugares de culto Aquí en la tierra Cuando Cristo dijo Que el único lugar De culto Es donde En el cielo Profanando el santuario Igual como aquí Se profanó el santuario Y que pasó Con el sacerdocio Establecido por Dios Fue quitado Lo mismo hace Lo mismo ha hecho Miren que pasa Dice el versículo 25 Jeroboam Entonces reedificó A A quien A Siquem Miren Siquem fue donde Abraham adoró En primera de reyes Capítulo 12 Versículo 3 25 En el monte De Efraín Y habitó En ella Y saliendo De ahí Reedificó A A Penuel ¿Se acuerda En Penuel Fue donde Jacob le apareció A Dios le apareció A Jacob Peniel Y dice Y dijo Jeroboam En su corazón Ahora se volverá El reino A la casa De David Fíjese Y si este Pueblo Subiera A ofrecer Sacrificios En la casa De Jehová En Jerusalén Él sabía Muy bien Fíjese Él sabía Muy bien Jeroboam Sabía que el culto Debía de ser ¿Dónde? En Jerusalén Que allí Dios Había santificado Jerusalén Para hacer de Jerusalén El centro De culto Pero dijo Él Si van y adoran A él Entonces me van a Sacar a mí Pero Dios Le había dicho A Jeroboam De que si Él era fiel Su descendencia Iba a estar En Israel Para siempre Pero no creyó Eso él No creyó A Dios Y inventó Su propio Plan Dios La instrucción De Dios Precisa Le dijo No Tú vas a reinar En Israel Le dijo Para siempre Si tú eres obediente En el capítulo anterior Está eso Exactamente Por eso le quitó El poder a Salomón ¿Por qué? Porque Salomón había sido infiel Le dijo Ahora tú sé fiel Si tú eres fiel Le dijo a Jeroboam Yo te voy a hacer Que te mantengas En el trono Y tu descendencia Para siempre Pero ¿Qué pasó? Comenzó A dudar De la palabra de Dios Y inventó su propio plan El plan de él ¿Cuál fue? Y aquí viene la parte ¿No? ¿Qué hizo? Versículo 27 Sigue diciendo Porque el corazón De este pueblo Se volverá A su señor Roboam Rey de Judá Y me matarán A mí Y se volverán A Roboam Rey de Judá Y habiendo tenido consejo Hizo el rey Dos becerros de oro Igual como en Egipto Miren Dos becerros de oro Y dijo al pueblo Bastante habéis subido A Jerusalén He aquí Tus dioses O Israel Los cuales te hicieron subir De la tierra de Egipto Y puso uno En Betel Y el otro En En Dan Y esto fue Causa de pecado Porque el pueblo Iba a adorar Delante de uno A Dan Y delante del otro A Betel Por supuesto ¿No? Pero miren Que más hizo Hizo también Casas Sobre los lugares Altos O sea Levanta templos Nuevos Y sobre cada Templo Pone que Sacerdotes Para esos Templo Pero no eran Levitas No eran Levitas Ya Estos no eran Dice Sacerdotes Que no eran De los hijos De Levi Versículo 32 Entonces Instituyó Jeroboam Fiesta solemne En el mes ¿Qué? Octavo Cambió las fiestas También Miren Quitó el sacerdocio Quitó el templo Quitó el culto En el templo De Jerusalén Quitó el sacerdocio Establecido por Dios Y quitó también ¿Qué? Las fiestas Los tiempos de culto Establecidos por Dios Tres cosas ¿Para qué? Para profanar El santuario Tres cosas Profanan el santuario Y dice Él lo estableció A los 15 días Del mes Conforme a la fiesta Solemne Que se celebraba En Judá Y sacrificó Sobre Un Altar Así hizo En Betel Ofreciendo Sacrificio A los Becerros Que había Hecho Ordenó También En Betel Sacerdotes Para los lugares Altos Que él Había Fabricado Otra vez En cada En cada templo También en Betel Sacerdote Sacerdotes Para los lugares Altos Que él Había Fabricado Sacrificó Pues sobre El altar Que él Había Había hecho En Betel A los 15 días Del mes Octavo Y vuelve A enfatizar El El mes Que él Había Que Inventado De su propio Que Corazón E hizo fiesta A los hijos De Israel Y subió Al altar Para quemar Incienso ¿Ok? Quita los tiempos De culto Establecidos Por Dios Para meter Los tiempos Que De su propia Invención De su propia Invención Esto es lo que Hace también El cuerno Pequeño Lo mismo Hace el cuerno Pequeño Daniel 8 Del 9 Al 14 Enseña eso Daniel 11 Enseña eso Y Daniel 7 25 Lo explica Que es lo que Estamos estudiando Hoy Estamos explicando Daniel 7 25 Entonces Claramente Aquí nos muestra Que el plan De Satanás Es cambiar ¿Qué? El lugar De culto El sacerdocio Que Cristo Que Dios Ha establecido Que es Cristo ¿Y qué? Y los tiempos De culto Establecidos Por Dios Exactamente Como lo hizo En el pasado Lo hizo También En nuestro tiempo Por medio De El cuerno Pequeño Roma Y hoy Estamos en los Días finales Y seguimos Con el mismo Engaño Ahora Explico esto Brevemente ¿No? Que estaba Profetizado En si De la ley Cuando viniera Cristo Vamos a ver Algunos profetas El primero Que quiero hacerles Énfasis Es El libro De La lectura Bíblica De hoy Isaías Capítulo 8 Capítulo 7 Vamos a leer Isaías Otra vez Volvemos Isaías Profetizó Del Mesías Y todos Los cristianos Enseñan De que Isaías Es el profeta Del evangelio El que Profetizó El evangelio Y predicó El evangelio Aún antes De que fuera Dado ¿No? Por Cristo Y sabemos Muy bien De que Hay 26 Capítulos En el libro De Isaías Que todos Tienen que ver Con la obra Del Mesías Me refiero A los capítulos 40 Al 66 26 capítulos Que narran La obra Que el Mesías Iba a hacer Y todavía Así La gente Dice eso Y sabe muy bien Eso Pero Tuerce la Biblia Tuerce Lo que la ley Dio Lo que la ley Y Cristo Enseñaron ¿Por qué? La lectura Bíblica Fue Isaías 8 15 Y dice así Perdón 8 16 Ata el Testimonio Sella La ley Entre mis Disípulos En otras palabras Lo que Cristo Iba a hacer Era Sellar Él Iba a venir A poner La estampa En los discípulos De él Porque un sello Es una marca ¿No? Que Dios pone O que alguien Pone Sobre Sobre algo Por ejemplo Si yo sello Una carta Voy a poner Mi estampa ¿No? En esa página En esa hoja O en esa carta Eso es lo que iba a hacer Por eso es que dice Pablo Que nosotros somos Cartas leídas De todos los hombres ¿Por qué? Porque Cristo ha sellado La ley en nosotros Pero para obedecerla No para desobedecerla O sea Los discípulos Iban a guardar Los discípulos De Cristo Y aquí está hablando De Emanuel Observen Para que vean Que no estoy hablando De otra cosa Ya en el capítulo 7 Hablaba de Emanuel En el versículo 14 Dios había dicho Versículo 14 ahora Isaías 7, 14 Por tanto Dice Mire Esta es la señal De que Dios Iba a hacer una obra De redención Por tanto El Señor mismo Os dará señal He aquí Que la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y se llamará Su nombre Como Emanuel Si Dios con nosotros Pasen ahora El capítulo 8 Versículo 8 Hablando de que iba De que iba a haber Un enemigo Que iba a invadir En el tiempo De Isaías El pueblo de Dios Judá Pero por el otro lado Iba a haber Emanuel Que los iba a defender Versículo 8 Dice Y pasando Y pasando hasta Judá Inundará Y pasará Adelante Y llegará Hasta la garganta Y extendiendo Sus alas Llenará La anchura De la tierra Y como termina O Emanuel Si Y va a haber un enemigo Que iba a Tratar de destruir A Judá Pero El clamor Final De este versículo Es Oh Emanuel Oh Dios Sé con nosotros Porque era la única manera Como podía quedar Un remanente Oh Dios Sé con nosotros Y termina Ese versículo Ahora miren lo que dice Del versículo 9 Hablando para todos Los pueblos Ahora ya Aquí Reuníos Pueblos Plural Y seréis que Quebrantados Oíd todos Los que sois De lejanas tierras Está hablando A los gentiles Ceñíos Y seréis quebrantados Disponeos Y seréis quebrantados Tomad consejo Y será anulado Proferid palabra Y no será firme ¿Por qué? Porque Emanuel Porque Dios Con nosotros No más que Él lo explica Porque Emanuel Está con nosotros Él no nos ha dejado Y después habla De la conspiración Que iba a haber Contra Cristo Contra Cristo En ese En los siguientes versículos Como ellos Iban a conspirar El pueblo judío Iban a conspirar Contra Cristo Profetizado En este Siguiente versículo Dice el versículo Del 11 Al 14 Al 15 Perdón No llaméis Dice Dios Conspiración A todas las cosas Que este pueblo Llama conspiración Ni temáis Lo que ellos temen Ni tengáis miedo A Jehová De los ejércitos A él Santificada Sea él Vuestro temor Y él Sea vuestro Miedo Entonces Él Jehová O Dios Con nosotros Que es mismo Cristo Él será ¿Qué? Por santuario Pero a las dos Casas de Israel Por piedra de Tropiezo Piedra para tropezar Y por tropezadero Para caer Y por lazo Y por red El morador De Jerusalén Dios le ha profetizado Que Que el mismo Pueblo judío Iba a ser ¿Qué? Enlazado Iba a ser Pescado ¿Quién lo iba a pescar? Satanás Satanás Lo iba a pescar Con el montón De engaños Que él Por medio De la teología De su tiempo Les impartió No conocieron Cuando Cristo vino De igual manera Hoy Por medio De la teología Nuestra Es por lo cual En todas las iglesias Es por lo cual Nosotros no conocemos No conocemos Estas cosas de la ley Y por esta razón Es que todavía Hay la división Entre judíos Y gentiles ¿Hizo Cristo Esa división? No Cristo no hizo La división Es más Los primeros cristianos Que eran Gentiles o judíos Judíos Todos eran judíos Pero logró meterse Roma En la iglesia Y destruyó Todas esas doctrinas Todas esas enseñanzas De Cristo Y ahora los hombres Predicadores Que dicen predicar En el nombre de Jesús Enseñan doctrinas De Dios O de demonios Si contradicen Lo que Dios dice Es doctrina De demonios Y ahorita Vamos a ver esto Miren lo que dice después Versículo Quince Y muchos Tropezarán Entre ellos Y caerán Y serán Quebrantados Y se enredarán Y serán Que Apresados Y ahí termina El versículo Ata el testimonio Sella la ley Entre mis Disípulos Que es lo que debe Estar atado En nosotros Con que debemos Estar fajado El testimonio Ahora cuando habla Del testimonio Que es el testimonio El testimonio En si es parte De la Torah Pero Ahí es más que todo Los profetas El testimonio Es todo lo que Los profetas Han dicho Exactamente Los escritos De los profetas Son los testimonios Del cual ahí habla Ata el testimonio Si Sella la ley Lo que Dios dio Por medio de Moisés Que es el Que son los cinco Libros De la ley Juntamente con Job Que serían seis Seis libros Esto es lo que Este era lo que Estaba ya en los En la ley Esto es lo que Debía estar Atado Y sellado En cada uno De sus discípulos De los discípulos De Manuel Si o no Aquí no está hablando De otro Más que de Emanuel Entendamos eso Aquel que iba a ser Santuario Entre nosotros Que iba a venir Aquí a la tierra Para ser Él el verdadero Santuario Y como se le llama Ahí Jehová De los ejércitos Él vino Para hacer esa obra Por eso es que Por eso es que El apóstol Santiago Por cierto Miren El apóstol Santiago Habla de esto De Cristo Como el Jehová De los ejércitos Me parece que Vayan ustedes A ver si lo encuentro Santiago Capítulo 5 Versículo 4 Para que vean Quien es este Jehová De los ejércitos Santiago lo muestra Que es el Señor Mismo El Jehová De los ejércitos Versículo 4 He aquí Dice Clama el jornal De los obreros Que han cosechado Vuestras tierras El cual Los ricos Por engaño No les ha sido Pagado por vosotros Hablando de los ricos Y los clamores De los que Habían cegado Han entrado En los oídos Del Señor De los que ¿Quién es el Señor De los ejércitos Que iba a venir? Es Cristo Cristo mismo Es el El Señor El Jehová De los ejércitos Ahora Versículo Volviendo otra vez A Isaías Esto es un estudio Regresando a Isaías Capítulo 8 Versículo 18 En delante Dice He aquí Yo y los hijos Que Miren que interesante Dice He aquí yo Y los hijos Que me dio Jehová Somos Por señales Y presagios En Israel ¿Y quién es ese yo? Que está hablando ahí En primera instancia Es cierto Habla de Isaías Y los hijos De él Porque ellos Eran fieles Pero aquí No está hablando De Isaías Aquí está hablando Ya cuando viniera Emanuel Él dice Y los hijos De él Ellos iban a ser Por señales Y presagios Por maravillas Del poder De Dios Y ahí se refiere A los cristianos Discípulos De Cristo Que nos toca A nosotros Mostrar El poder De Dios En nuestras vidas ¿Cómo? Obedeciendo La ley Como él La guardó Haciendo De ella Nuestra mayor Delicia Nuestro deleite Y dice Versículo Dice Que He aquí Yo 18 Y los hijos Que Que me dio Jehová Somos por señales Y presagios En Israel De parte De Jehová De los ejércitos Que mora En el monte De Sion Y donde Está el monte De Sion En el cielo Ahora Como él mora Allá Y escuchen Bien esto Porque estoy Viendo Que vean Esta cita Porque es bien Importante El 19 8 Y 19 Y si Y si Os dijeren Escuchen bien Esto Este punto Es bien importante Y lo voy a resaltar Ahorita Y si os dijeren Pregunten A los encantadores O a los Adivinos Que susurran Hablando Hablando Como de abajo De la tierra Como Como de los muertos Hablando Responded No consultará El pueblo A su Dios Consultará El pueblo De Dios A los muertos Por los vivos Debemos de consultar A los muertos No La idolatría Es La hechizaría Es el consultar A los espíritus De personas Que han sido Muertas Ya en el pasado El pueblo De Dios No consulta A muertos Y ahí Se refiere A todos Los muertos Nosotros El pueblo De Dios Nunca ha honrado Muertos Por eso Jesús dijo Hay de vosotros Escribes y fariseos Hipócritas Que levantáis La sepulcro De los Profetas Y de los Hombres Y los adornáis Y por fuera Están muy bonitos Pero por dentro Están llenos de Pudredumbre Indicando Que los Cuerpos De los muertos Santos Hombres de Dios Inclusive ¿No? ¿Cómo estaban? Desechos Descompuestos Ahí no había Un cuerpo No había Un cuerpo Limpio Todo estaba ¿Qué? Desecho ¿Estaban en el cielo? ¿Esos profetas? No ¿Estaban dónde? En el sepulcro Ahí estaban Y los que Cristo No resucitó Cuando Él resucitó Esos todavía Siguen muertos Hasta cuando Él venga Y los que no murieron Antes de ese periodo O con otras palabras Que estuvieron vivos Después de Cristo Todos esos Que estuvieron vivos Después de Cristo Todos están esperando La resurrección Incluyendo A los apóstoles Incluyendo a María La madre Como hombre De nuestro Señor También También ella espera La redención También ella espera Ser recogida Con su hijo Por lo cual El consultar A los muertos Tiene que ver No con Dios Sino con consultar A los Demonios Y es parte Y es parte Del plan de Satanás Llevarnos A nosotros A eso Por eso es que La obra Miren La obra En contra Escúcheme La obra En contra Del santuario El poner El poner El poner un sacerdocio Falso El quitar Los tiempos De culto De Dios Tiene que ver Con Obra de demonios Y cuando Cuando eso se hace Y se impone Eso es Cuando una iglesia Se convierte En guarida De demonios Por eso es que Aquí dice No consultará El pueblo De Dios A su Dios Consultaremos A los muertos Por los vivos No El pueblo De Dios No consulta A los muertos Por los vivos Y después Hablando del pueblo De Dios Que dice ahí A la ley Versículo 20 Que dice A la ley Y al testimonio Está El testimonio Testimonio que es Lo que los profetas Dejaron Y la ley es Moisés La Torah La ley Es la Torah A la ley A la Torah Y al Y al testimonio Si no dijeren Conforme a eso Aunque digan Que es cristiano Verdadero Y que Viene con una ropa Resplandeciente Y que venga Brillando En gloria Que venga Del cielo Mismo No es Dios Ni un enviado De Dios Es un que Es un demonio Que Dios Le está permitiendo Porque ya habló Dios ha dicho Que le va a permitir A Satanás Manifestarse Como un ángel De luz Para engañar A los que no aman Esta verdad De la ley De Dios El que no guarda La ley De Dios El que no Tome en cuenta El testimonio De los profetas Ya está Engañado Y la única manera De poder salir De este engaño Y ser verdadero Hijo de Emanuel Es guardando Su ley Si esto No es suficiente Miren lo que Profetizaron Otros hombres Por ejemplo Malaquías Que fue el último Profeta Hablando del día Antes de que Viniera el Señor Malaquías Capítulo Cuatro Versículo Versículo Uno Que dice ahí Porque he aquí Viene el día ardiente Como un horno Y todos los soberbios Y todos los que hacen maldad Serán que Estopa Aquel día que vendrá Los abrazará A dicho Jehová De los ejércitos Y no les dejará Ni raíz Ni rama Mas a vosotros Hablando de los que son fieles Miren lo que dice Mas a vosotros Los que teméis mi nombre Nacerá el sol De justicia Amén Y en sus alas Traerá salvación Y saldréis Y saltaréis Como becerros De la manada Hoy haréis A los malos Si Los cuales serán Ceniza bajo las plantas De vuestros pies En el día En que yo actúe A dicho Jehová De los ejércitos Ya actúo Jehová O de futuro De futuro Ahora miren Lo que termina Cuál es el consejo Cuál es la exhortación Si nosotros nos llamamos Hijo de Dios Versículo 4 Y 5 Que dice ahí Acordaos De que En que debemos De acordarnos Los cristianos Antes de que venga Cristo Nos debemos de acordar De la ley De Moisés El siervo de él Porque la ley De Moisés No era ley De Moisés Era ley De Jehová Era ley De él mismo Al cual Encargué En Horeb Y después Que dice Ordenanzas Y leyes Para todo Israel Y la palabra Ahí En el hebreo Es Estatutos Y juicios Para todo Israel Estatutos Y juicios Es lo que dice ahí En el Original Esa palabra Ordenanza Son Estatutos Y aquí es donde Para nosotros Como adventistas Del séptimo día Tenemos gran cantidad De evidencia Adicional Para mostrarnos Que la obra Que Cristo Quiere que hagamos Es esta De obedecer La ley Y los estatutos Pero todavía Si La rebelde Judá Moderna Sabiendo Que la Israel Fornicaria Y adúltera Dios La Le dio Carta de repudio Y la Y la llevaron Cautiva Todavía Si La rebelde Judá No se Quiere volver A él De corazón Si no Como lo hacen Fingidamente De labios Nada más Pero donde Esta El que El que El señor Nos dice aquí Acuérdense De la ley De Moisés Acuérdense De mis Estatutos Acuérdense De mis Juicios Pónganlos Por obra Y esa Es la Obra Del verdadero Elías Miren lo que Dice el Versículo 5 He aquí Yo Os envío El profeta Elías Antes Que venga El día De Jehová Grande Y terrible Él hará Volver El corazón De los Padres Hacia Los hijos Y el corazón De los hijos Hacia Los padres No sea Que yo Venga Y hiera La tierra Con que Va a haber Maldición Va a cumplir Dios la Maldición Por no guardar La ley En los días Finales Por supuesto Que la va A cumplir Porque esto No se enseña Porque esto No se dice Otra Otra Profecía Hablando de Cristo Cuando viniera Cristo Esta Profecía La dio Por medio Del profeta Ezequiel 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 Capítulo 37 Ezequiel 37 Yo creo que Nos falta poco tiempo ya Apurémonos un poco Digo Y leo del versículo 21 en delante Ezequiel 37 21 Esta es una profecía Mesiánica Miren Aquí habla de como Dios Iba a juntar A la rebelde Israel Iba a juntar A la prostituta Judá A las dos Cuando viniera Cristo El Mesías El 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 Rey Mesías Rey Que iba a venir Como David Y miren lo que iba a hacer Versículo 21 Y le dirás Así ha dicho Jehová El Señor He aquí yo tomo A los hijos de Israel De entre todas las naciones A las cuales fueron Y lo recogeré De todas partes Y los traeré a su tierra Y los haré una nación En tierra En la tierra Perdón En los montes de Israel Y un rey será A todos ellos Por rey Está hablando de un rey Aquí ya Noten bien Y nunca más serán Dos naciones Ni nunca más serán Divididos en dos reinos ¿Ok? Aquí está hablando Ezequiel Ezequiel Vivió Alrededor de los años Quinientos Pongámosle Quinientos Sesenta Más o menos Antes de Cristo ¿Por qué? Porque fue en el periodo En que En que Judá Estuvo cautivo En Babilonia Durante los setenta años De cautiverio Que comenzaron En el año Seiscientos Seiscientos cinco Hasta el año Quinientos Treinta y ocho ¿Ok? Setenta años Ahí ocurrió eso Ahora observen Aquí en ese tiempo Dios profetiza eso Y dice el versículo Veintitrés Miren lo que dice Esta es la obra Que iba a hacer Cristo Hermano Que se nos meta Esto en la cabeza ¿No? Y que nadie los confunda Esta es la obra De Cristo La idolatría Cuando Cristo viniera ¿Iba a qué? A terminar Dice Versículo veintitrés No se contaminarán Se contaminarán Ya más Con sus ídolos Con sus abominaciones Y con todas Sus rebeliones Y los salvaré De todas Sus rebeliones Mire Y esto es bien importante Que hay una palabra Aquí los traductores Tradujeron De todas Sus rebeliones ¿Saben? La palabra Allí no es Rebeliones Esa palabra Es De todas Sus Habitaciones De todos Sus lugares De culto Esa es la palabra En el original Les quitaré Los ídolos Les quitaré Los templos Falsos Que tienen Eso es lo que Está diciendo Los tradujeron Los traductores Rebeliones Pero en el original Hebreo es Moshav La palabra ahí es Habitaciones Que es Moshav Quieren Necesitan Es más Si alguien la quiere ver Y para la que está ahí Es la número Cuarenta y uno Cuarenta y uno Ochenta y seis La palabra es Moshav Que significa Habitación Morada Los lugares Donde uno mora Donde uno habita Y miren si esa palabra No es así Los que tienen acceso Al hebreo En otras palabras Lo que Cristo Iba a hacer Iba a quitar Toda la Los lugares Altos Que había Si De adoración Falsos Para él Establecer Un solo lugar De adoración Pero ya no iba a hacer Aquí en la tierra Si no que iba a hacer Donde En el cielo Ese es el lugar Que Cristo levantó El santuario Tal y como dice El libro de hebreos Por eso iba a haber Solo uno Pero miren A los dos pueblos Si Judá Y Israel Dios los iba a usar A unir Y los iba a hacer Un solo pueblo Si o no Eso vino a hacer Cristo Y no solamente Iba a venir a unir A Judá y a Israel Sino que como ya Israel estaba mezclado Con todas las demás naciones Ahora De entre todas Todas esas naciones Dios iba a sacar Al Al Israel Y ya somos nosotros Los gentiles Que somos una mezcla De Lo que ellos se mezclaron ¿No? Con otras naciones Por eso es que entre nosotros Habemos unos morenos Otros blancos ¿Por qué? Porque estamos mezclados Con los Cananeos Y algunos son Chinos Porque con todas las naciones Nuestros padres se mezclaron Y nosotros hemos nacido ¿Cómo? Una mixtura Somos mestizos Y ahora Dios De entre todo ese montón De naciones Dios va a sacar Un remanente Para su gloria ¿Si? Donde ya no hay Judío Ni griego No hay Libre Ni esclavo Aquí todos Para Dios Todos somos iguales Aquí ya no hay reyes Ya no hay sacerdotes Ya no hay El único sacerdote Es él El único rey Es él El único que es cabeza Es él El único que es padre Es él Está en el cielo Todos nosotros Somos ¿Qué? Hermanos Aunque a algunos Tal vez no les guste esto ¿Por qué? Porque quieren tener dominio Sobre los demás Pero Dios dice Ni mi hijo Dice Dios Será diferente A todos ustedes Él será igual Como ustedes Y nunca se exaltará Y tomará un lugar Por sobre ninguno De todos sus hermanos Así lo dijo él Por eso es que Muchos se confunden Y creen Como los testigos de Jehová Ya hablo nombre ahorita Lo cual no me gusta Como los testigos de Jehová Que dicen que Cristo es un ser creado ¿Por qué? Porque simplemente Él nunca se exaltó A sí mismo Y lo ven nomás Como un ser creado Pero no ven La gran evidencia Que da la palabra de Dios De que él no es creado Es él Él es el creador Y el sustentador De todas las cosas En los cielos Y en la tierra Así lo dice su palabra Regresando Ahora Vamos a ver Terminamos el versículo 23 Dice así Y los limpiaré Versículo 23 Dice Y los limpiaré Y me serán por pueblo Todos ellos tendrán Un solo que Pastor Y cuando dice Todos ellos Se refiere a quienes Al Rael Y a Judá Que ya para ese entonces Estaban cuantos Dispersados en las naciones Todos Todos Dios los va a recoger Finalmente Que es lo que va a hacer La restauración De todas las cosas ¿No? Los va a restaurar Y dice Todos tendrán Un solo pastor ¿Quién es el pastor? Cristo es el pastor Todos nosotros Somos ¿Qué? Hermanos Aquí no hay No hay cosa De pastores Ni nada de eso ¿No? Y dice el versículo 24 Termina Quiero que pongan Este versículo Lo vuelvo a leer Desde el principio Mi siervo David Será rey Sobre ellos Y todos ellos Tendrán Un solo pastor Un único Y andarán En mis ¿Qué? Otra vez Y andarán En mis juicios Decretos Preceptos Y mis estatutos ¿Qué? ¿Para qué iba a venir Cristo? ¿Para qué iba a venir Él otra vez? Y va a venir Para que A limpiarnos De todas nuestras Inmundicias Habilitarnos Para guardar Sus estatutos Y sus juicios ¿Sí o no? O yo me arreglo Estas palabras A mí mismo Porque algunos dicen Algunos dicen Que yo Hago mis propias Interpretaciones Pero para mí La Biblia Aquí está bien claro Y cualquiera Nadie puede Nadie puede De los que Poquito conocen La Biblia Nadie puede Discutir Que aquí está hablando Del Mesías Cuando él viniera Porque él es el que vino A reunir A las dos tribus Está hablando En el tiempo De Ezequiel Alrededor de los años Más o menos 560 Antes de Cristo Ya aparece entonces Israel estaba dispersado Porque fue dispersado En el año 722 Judá ya fue dispersado Porque fue dispersado En el año 605 Antes de Cristo Por lo cual Nadie puede decir Que yo estoy arreglando Esta palabra Esta es profecía Esto es lo que Escribieron ¿Quiénes? Los profetas Y Jesús dice Ata la ley Ata el testimonio Y sella la ley Entre mis discípulos Dice él Ahí está Los profetas Han dicho Yo no me lo invento Simplemente lo leo Y termina diciendo Miren lo que dice Versículo 25 Al 28 Y habitarán En la tierra Que día Mi siervo Jacob En la cual Habitaron Vuestros padres En ella Habitarán Ellos Sus hijos Y los hijos De sus hijos ¿Para cuándo? Para siempre Y mi siervo David Será príncipe De ellos Para siempre Y miren Esta palabra Es bien importante Príncipe Aquí es la misma palabra Que aparece Gran cantidad de veces En La mayor parte Que se usa Esta palabra Aquí Es una palabra Particular Se la voy a decir Como es La palabra es Nachi Y Nachi Significa Un príncipe Pero príncipe De un santuario Y se refiere Al santuario En una forma Específica Del santuario Que está Del tercer santuario Del cual Profetizó Ezequiel En el capítulo 40 Ezequiel 40 al 48 Lo que se habla Del tercer templo Ese Ese príncipe Que iba a ser Príncipe O Nachi En el santuario Habla del Santuario En el templo Del cual Muchos enseñan Ahora falsamente Que es el Tercer templo Que se debe De levantar En Jerusalén En Jerusalén Terrenal No Cristo habló En Ezequiel 40 al 48 Del templo En el cielo Que el iba a levantar No el templo Aquí en la tierra No habrá tal Tercer templo Aquí en la tierra Para Dios Cuando habla Cuando habla Del tercer templo Habla del templo Donde está El río De agua De vida Y donde está El río De agua De vida En el cielo Cuando está El paraíso Y donde está El paraíso En el cielo Donde está La Jerusalén Que tiene Doce puertas Donde está Esa Jerusalén En el cielo Todo Ezequiel Muestra El templo En el cielo Cristo es El príncipe Allá Y debemos Nosotros De honrarle Hoy Aquí A eso vino Él Para que nosotros Ahora tuviéramos Un solo Dios Un solo rey Un solo pastor Y donde está Él Jehová Es mi pastor Él es mi pastor Me ha sacado De entre De entre La inmundicia Del paganismo ¿Para qué? Para hacer de mí Un verdadero Hijo de Dios Otra Otra más Miren Y con esto No sé cuánto tiempo Más queda ya Pero Solamente quiero Decirles esto Vean Vean Ahora vamos Al libro de Salmos Hay mucho Que podemos hablar Más de todo esto ¿No? Hay gran cantidad De profecías Pero quiero Que vayamos Al libro de Salmos El libro de Salmos Que fue escrito Para instrucción Que Dios le dio A David Para el Mesías Y todo el libro De Salmos Habla del Mesías Y de lo que El Mesías Iba a hacer En el libro De Salmos Muestra Cuál era La Cuál era El sentir De De Cristo Con respecto A la ley Miren lo que Lo que Dice en Salmo 1 Hablando de la ley ¿Qué dice Salmo 1? Salmos 1 Vamos a leer unos versículos rapidito ¿Qué dice Salmo 1? Dice Bienaventurado el varón Hablando de Cristo Que no anduvo En consejo de malos Ni en camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino que ¿Qué? Sino que En la ley De Jehová Está su delicia Y en ella En su ley Medita de día Y de noche ¿Qué es Cristo? ¿Cómo era Cristo Con respecto A la ley de Dios? Era la delicia De él Ahora bien De decirme Que Jesús Cambió la ley Que engaño ¿No? Y miren Lo que dice después Será como árbol Plantado junto A corrientes De aguas Que da Su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Que prosperará Y él fue prosperado Y nadie puede decir Ahora Capítulo 40 Capítulo 40 Estamos hablando Ahora de Cristo De Cristo Versículo Versículo 4 en delante Hablando de Cristo Bienaventurado El hombre 4 44 Que puso En Jehová Su confianza Y no mira A los soberbios Ni a los que se desvían Tras la mentira Mira esto fue Cristo Has aumentado Jehová Dios mío Tus maravillas Y tus pensamientos Para con nosotros No es posible Contarlos Ante ti Si yo Anunciare Y hablare De ellos No pueden ser Enumerados Y después Que dice Sacrificio Y ofrenda Que No te agrada Has abierto Mis ojos Holocausto Y expiación No has demandado Entonces dije He aquí Vengo En el rollo del libro Está escrito De mí El hacer Tu voluntad Dios mío Me ha que Agradado Era su delicia Su deleite Y tu ley ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la ley En el corazón de Jesús? Era parte Íntima de él Era la esencia De su ser Su ley A eso vino él Capítulo 89 Rapidito Capítulo 89 Hablando de Cristo Otra vez Versículo 26 En delante Rapidito Dice Hablando de Cristo Dice Él me clamará O sea El Mesías Iba a clamarle a El David Aquí aparece El Mesías Como David Otra vez De aquí tomó De este capítulo De Salmos Tomó Ezequiel De hablar de David Como el Mesías Dice el versículo 26 Él me clamará Mi padre eres tú Mi Dios Y la roca De mi salvación Yo también Dice Le pondré Por primogénito Ahí está Por primogénito El más excelso De los reyes De la tierra Para siempre Le conservaré Mi misericordia Y mi pacto Será firme Con él ¿Qué pasó con el pacto? ¿Lo cambió Dios? ¿Lo iba a cambiar Con el Mesías? No Dice Mi pacto Será firme Con él Versículo 29 Pondré su descendencia El versículo Pónganlo en la pantalla Ya vi Versículo 29 Pondré su descendencia Para siempre Y su trono Como los días De los cielos Si de Ahora mire lo que dice De los hijos Aquí habla ya De los hijos Si dejaren sus hijos Los hijos del Mesías Mi ley Y no anduvieren En mis juicios Si profanaren mis estatutos Y no guardaren Mis mandamientos Entonces Castigaré Con vara Su rebelión Y con azote Sus iniquidades Mas no quitaré De él De Cristo Mi misericordia Ni falsearé Mi verdad No olvidaré Mi pacto Ni mudaré Lo que han salido Lo que ha salido De mis labios Una vez He jurado Por mi santidad Y no mentiré A David Su descendencia Será para siempre Y su trono Como el sol Delante de mí Y como la luna Será firme Para siempre Y como un testigo Fiel En el cielo ¿Cambió La ley Para los hijos De Jesús Del Mesías? No Otra vez Vuelve a decir Y termino Con un versículo Salmos 37 Dos versículos más Con esto terminamos Pónganme Esos versículos ahí Si usted Mi hermano Y hermana Quiere ser De los redimidos Que van a heredar La tierra Aquí está La instrucción Bien clara Ya leímos Que en el corazón De Cristo Estaba escrita La ley ¿Si o no? Si o no? Miren que es lo mismo Que debemos de hacer Nosotros Si queremos estar Entre los salvos Capítulo 37 Versículo 27 Al 31 Dice así Apártate del mal Y haz el bien Y vivirás para siempre Porque Jehová Ama la rectitud Y la palabra ahí Jehová ama Los juicios O los derechos Y no No desamparará ¿A quiénes? A los santos A sus santos Para siempre Serán guardados Más la descendencia De los impíos Será que Destruida Y lo que dice El 29 Que dice Los justos Heredarán La tierra Y vivirán Para siempre Sobre ella La boca Del justo Está hablando De los justos Siempre aquí La boca Del justo Habla sabiduría Y su lengua Habla Juicios La palabra ahí Es justicia Pero es juicios Es mishpat Habla juicios Y dice el versículo 31 La ley De su Dios Está en su ¿Qué? En su corazón Por lo tanto No resbalará ¿Qué? ¿Queremos ser De los que van a entrar En la tierra prometida? ¿Queremos ser De los santos? ¿Queremos ser De los que alcanzan Justicia? Debemos de ser El pueblo En el cual También la ley De Dios Está escrita En nuestro corazón Debemos de amar Los juicios De Dios Dios ha decretado Como debemos De juzgar Como dijo El Señor Jesús Juzgar Con justo Juicio El juicio Él ya lo dio Su palabra Lo ha indicado Claramente Lo único Que tenemos que hacer Es seguir Lo que está escrito No necesitamos Inventar Ya está Todo declarado Bien claro Que el Señor Nos ayude Y ojalá Que haya quedado Claro Que a la luz De los profetas La ley Cristo no vino A quitarla Al contrario El nuevo pacto Es Para que nosotros Guardemos Sus estatutos Y sus decretos Y andemos En ellos Que nadie Los engañe Con Fábulas Y cuentos Vanos Vamos ahora Amado Padre Que estás en los cielos Te agradecemos Por tu palabra Porque nos has dejado Testimonio Señor En ella A través de todos Los profetas Y nos has indicado Que así como el pueblo De Israel Fue desobediente A ti También nosotros Como cristianos Hemos hecho igual O peor Padre Perdona a tu pueblo Saca Un remanente De entre todas Las naciones Para tu gloria Permite Oh Dios Que los que estamos Aquí Y los que vean Hayan visto Este Este tema Que nos armemos De valor Que te temamos A ti solamente Y que anhelemos Señor Agradarte A ti en todo Andando en tus Mandamientos Guardando tus estatutos Y poniendo por obra Tus juicios En Jesús Te pedimos Que hagas tu obra Completa y perfecta Y cabal en nosotros Por medio de tu Espíritu Santo Para gloria de tu nombre Amén 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 Amén